Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en las instalaciones de Piotrek Remolques para presentarles un nuevo full trailer. En esta oportunidad se trata de un modelo Piotrek Básico Plus 3016. Como el nombre indica, Básico Plus es una versión mejorada de nuestro remolque básico, que es el de entrada, el cual ha tenido algunas modificaciones, unas mejoras a pedido del propietario. También, como sabemos, el 3016 nos indica las medidas. Tenemos 3 metros de largo en la carrocería por 1 metro 60 de ancho. Es un remolque de un eje, suspendido con muelles, llantas aro 13. Tenemos todo lo necesario para remolcar con total comodidad y seguridad la rueda yoke y el acople. Tenemos ahí el cableado para los faros posteriores. Esta versión tiene 3 ventanas, una delantera contraplacada con inox, una posterior, que va a ayudar mucho a la ventilación, ya que este remolque es un full trailer concebido para parrillas. Ahorita vamos a ver. Tenemos la ventana principal de atención. Esta, al igual que la ventana posterior, son en alma. Como podemos ver, tenemos acá una barra rebatible de madera con un buen tratamiento para que pueda estar interperie. Es un remolque de un eje, suspendido con muelles. Tenemos una ventana en el medio y acá una compuerta en el que a futuro se va a colocar un vehículo, perdón, un biciculer, un exhibidor. Tenemos reflectores en la parte alta, guardafangos metálicos bastante resistentes. Y vamos a ver por acá. Esta es la parte de acceso. Tenemos los faros posteriores, el conector para energía. Y esta es la pared opuesta. Muy bien. También un bonito full trailer de nuestra línea básica, versión plus, 3016. Vamos a ver el interior. Partimos con esta enorme parrilla. Es una parrilla a gas que trabaja también, que tiene piedra volcánica. Trabaja muy bien. Tenemos acá un par de hornillas de alta presión. Es un equipo de primera fabricado por nosotros. Tenemos acá una repisa. Todo este cuadrante contraplacado con inox. Tenemos otra repisa por acá para almacenamiento. Una pequeña repisa para cremas. La mesa de trabajo con un lavadero en este extremo. Un tanque de agua de 20 litros de capacidad. En esta área se va a ubicar un refrigerador. Tenemos acá una repisa para microondas. Acá se va a ubicar el biciculer. Esta es la mesa para despacho. Un excelente equipamiento maximizado para este espacio. Piso vinílico de buena calidad. Y este es nuestro remolque Food Trailer Piotrek Básico Plus 3016. Bueno, ya saben, para poder seguir cotizaciones, cualquier consulta, nos pueden ubicar en Facebook. Como Pío Tres Remolques, también nos encuentran en YouTube. También como Pío Tres Remolques, o también nos pueden escribir o llamar al 986-303-551. Gustoso la atenderemos. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.